hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de ney colección hoy voy para hot topic en busca de restox así que vamos a ver qué encontramos aquí estoy en plaza del caribe en ponce y llegamos a hot topic por lo menos aquí encontré un black light de mi personaje favorito batman este pueblo andaba buscando hace tiempo la primera vez que salió me lo perdí y por lo menos en este restock lo pude encontrar por aquí tienen los nuevos pops de los goonies esta película me encantó y los pops se ven geniales por allí tienen a heides que es otro restock aquí otro pop que en su momento no lo pude conseguir a scarlet wish exclusiva de hot topic me alegra de que hicieran restock porque este pop se ve genial por acá encontré un pop de naruto a rock lee exclusivo de hot topic me gustó mucho como se ve este pop y creo que me lo voy a llevar vine al área de foncosodas y encontré esta nueva soda que es quiz entiendo que es un ad icon de un cereal aquí en hot topic el precio de las foncosodas es de 14.90 y bueno creo que eso sería lo más nuevo en esta área amigos muy buenas noticias pude encontrar el glow chase de heides vine aquí a berlinton a ver si habían traído funk o pops pero no tenían pero encontré estas figuras de domex y me gustaron me encanta el case y tiene a vuelvo ahora y maneto cyclops y piste está a 799 por aquí también tienen de dc comics y está batman superman wonder woman flash me encantó creo que me voy a llevar los dos estas figuras individualmente valen como 5 dólares y aquí están a 8 todo el package así que está muy bien y bueno ahora vamos a la próxima tienda a ver que conseguimos llegué aquí a walmart y tienen las camisas de los avengers make the strike por aquí tienen el patronus de albus domberdor me encanta también tienen a selena es un pop excelente también trajeron a iron man de los marvel luchadores por acá encontré las figuras de funko de fight night a freddy también tienen los peluches aunque ya casi no quedan vine aquí a jc penny y encontré estas figuras de stitch que me gustaron mucho aquí en jc penny están a comprar una y te llevas otra mitad de precio también tienen de spider man que se ven espectaculares estas figuras yo las he visto mucho en disney store y aquí en jc penny las traen tienen un área exclusiva de disney miren por aquí tienen de avengers voy a ver por acá a ver si trajeron más cosas de stitch tienen muchos peluches bonitos baby yoda por ahí y por aquí tienen a stitch me gusta está a 10 dólares y creo que también este está a comprar uno y te llevas otro a mitad que está muy bien y bueno vamos a ver si trajeron foncos nuevos vamos a ver qué hay por aquí creo que básicamente tienen lo mismo de la última vez que vine tienen los de soul de harry potter de where is waldo y a big night entiendo que los foncos no caen en el especial de compra uno y llévate otro a mitad y bueno amigos ya terminé la cacería de hoy ahora iré a casa y le mostraré todo lo que conseguí aquí están amigos todos los coleccionables que conseguí hoy de todos los coleccionables que conseguí hoy mi favorito es batman este modelo de pop es la versión animada de la serie de los 90 esta fue una serie que me encantó mucho y me alegra haber conseguido este funko pop de este set ya yo tengo a harley queen ahora a batman solamente me falta el joker yo pensé que iba a estar hoy porque fue uno de los restos que hot topic hizo pero al parecer ya se lo habían llevado pero por lo menos estaba batman uno de los pops que me sorprendió que estuviera en hot topic fue scarlet wish realmente no esperaba que quedaran por lo menos quedaban como tres y me pude llevar una esta serie de wandavision me encantó y el set de funko pop están espectaculares si aún no has visto la serie te la recomiendo es muy buena me dio por chequear los heides vi que había muchos y dije pues vamos a ver si está el chase y por lo menos estaba el glow chase yo no tengo mucha suerte encontrando chase y me alegra de haber podido conseguir este por aquí tenemos el peluche de stitch tenemos a rock lee que es un excelente pop me traje también los domex que encontré en berlinton también este set de figuras que tiene varios modelos de stitch por acá tenemos los domex de justice league y dos pops uno que conseguí en hot topic y el otro en walmart el patronus lo voy a sacar de la caja para que lo puedan ver más detalladamente porque en la caja como que no se puede ver bien wow en verdad que esta figura se ve súper y bueno amigos eso ha sido todo de la cacería de hoy espero les haya gustado este vídeo les invito a suscribirse para más funko pop hunting unboxing y funko noticias nos vemos en la próxima y que siga la funko aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!